¡Uff! Vamos a ver cómo sale esto. Tengo un boleto para un largo viaje Y una botella pa' brindar Y un poco de compañía no vendría nada mal Porque sé que tú a mí me extrañarás Ya me voy, ya me voy Yo sé que tú me extrañarás Extrañarás mi cabello y todos mis reflejos Yo sé que tú me extrañarás Ya me voy, ya me voy Yo sé que tú me extrañarás Extrañarás mi forma de hablar y mi caminar peculiar Yo sé que tú me extrañarás Tengo un boleto para un largo viaje Y una vista espectacular Donde ríos y montaños y vista panorámica Qué pena que tú no vendrás Ya me voy, ya me voy Yo sé que me vas a extrañar Extrañarás mi cabello y todos mis reflejos Yo sé que tú me extrañarás Ya me voy, ya me voy Yo sé que tú me extrañarás Extrañarás mi forma de hablar y mi caminar peculiar Yo sé que tú me extrañarás Eva Tío 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 ¡Gracias!